Tabata Jalil incomoda a Ingrid Coronado a través de un mensaje que escribe en sus redes sociales, y con ello también provoca polémica, ya que al parecer se alegra de la repentina salida de Coronado de Venga la Alegría. En su cuenta de Instagram, Tabata Jalil publicó dos fotografías en las que posa en el foro del programa Matutino Venga la Alegría y deja sus piernas al descubierto, sin embargo, lo que llama la atención es lo que escribe en la descripción, aquí con el corazón agradecido y las manos abiertas. Almohadilla vivir Almohadilla atrevete. Según reporte en distintos portales, algunos usuarios comentan que Jalil pretendía ser la nueva conductora de Venga la Alegría, sin embargo, otros señalaron que solo se trataba de una coincidencia. Ingrid Coronado anunció recientemente que deja Venga la Alegría para dedicarse a descansar unos meses, y será en marzo de 2019 cuando reaparezca en la televisión en un nuevo proyecto profesional. En esta nota.